Tienes que cuidarte mucho, he sabido que el rey busca jóvenes para su haré. No te olvides de nuestras tradiciones y aquí en Belvino es culto. Si te llegan a agarrar los guardias del palacio, oculta tu nombre que en Persa se dice que... Sí tía, no te preocupes, en la tradición con la ayuda de Dios todo estará bien.